Hola, ¿qué tal? En este tutorial lo que vamos a hacer es aprender cómo se maneja una herramienta que se llama CheckDisk que nos va a servir de mini blog para las clases. Tenemos que registrarnos con nuestra cuenta de Gmail, así que lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de correo que ya conocéis. Aquí aparece ya la sesión iniciada y lo que tenemos que hacer a continuación es buscar en cualquier buscador esto, CheckDisk y hacer clic en la primera opción que nos sale. Esta es la pantalla de inicio de CheckDisk y para que podamos crear post y recuperarlos y también tener nuestro perfil activo tenemos que conectar. Pinchamos sobre conectar y nos registramos con nuestra cuenta de Google. Al estar registrados automáticamente la va a activar y simplemente queda sobre aceptar. así que ya nos aparece aquí la nuestra identidad confirmamos y así de sencillo estamos registrados. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es directamente crear nuestro post. Pinchamos sobre New post y sobre crear un post online porque este es para dispositivos móviles con iPhone que no vamos a usar. Creamos nuestro post online y aquí tenemos la pantalla de creación del post. Como veis es muy sencilla pero también la podemos personalizar. podemos incluir nuestro título, un subtítulo si queremos y también podemos incluir todas estas cosas. El texto es lo más importante para crear nuestras entradas. Ya veremos qué tipo de entradas podemos crear aunque vais a tener libertad para hacer las que vosotros creáis oportunas. Podemos incluir una imagen que se puede cargar mediante la URL o también importar desde nuestro ordenador incluso desde la webcam. Podemos incluir un vídeo simplemente con poner aquí la dirección del vídeo o también podemos incluir links, enlaces, enlaces a otros sitios externos. Aquí yo voy a empezar por incluir el título de mi post, por ejemplo, prueba, voy a incluir también un subtítulo encabezado y también voy a incluir texto que será el texto de mi artículo Las imágenes. Pues vamos a buscar una imagen en internet. En este caso no me sirve. Quiero buscar otra imagen. Por ejemplo, vamos a buscar el logo de check this imágenes por ejemplo, pues esta misma la abrimos con el botón derecho, copiamos la URL de la imagen y aquí en la parte de imágenes pegamos la URL tocamos el botón intro y aquí ya tenemos nuestro post muy 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 fácil de realizar y que podemos compartir con el profesor o también con los con los compañeros ¿Cómo podemos cambiar un poco el formato del post? Pues pinchando sobre la letra A mayúscula y minúscula podemos cambiar un poco la visualización de nuestro artículo para que nos quede como a nosotros nos gusta y una vez que tenemos todo lo que queremos lo publicamos ya está publicado entonces ¿cómo lo podemos recuperar? Pues muy fácilmente vamos aquí y vamos a mi perfil este es mi perfil y aquí tenemos todos los post que hemos hecho de momento solamente he publicado uno así que solamente tenemos un post este esta la dirección web que nos aparece cuando pinchamos sobre mi perfil es la que tendremos que enviar por Edmodo al profesor para saber que habéis hecho un post y que artículos habéis realizado bueno ¿qué más se puede hacer con check this? pues podemos entrar en los post de los compañeros ya que van a aparecer todos en el blog si abrimos el post que hemos hecho lo podemos editar ya que lo tenemos guardado ¿de acuerdo? aquí nos aparecen las opciones de edición de cada una de las partes incluso si abrimos los artículos de los compañeros podemos dejar comentarios de lo que nos ha parecido siempre comentarios positivos y además lo podemos compartir lo podemos compartir porque nos da la url es decir la dirección de este artículo incluso lo podemos compartir si queremos en alguna de las redes sociales que podamos tener pero lo más importante es comentar el post de los compañeros y también compartir con el profesor la url del post y la url del perfil ya que aquí el profesor podrá comprobar que habéis realizado todas las tareas propuestas y nada hasta aquí ha llegado este breve tutorial de check this para que podáis utilizarlo y sacarle todo el partido ¿no e com la y y y y Gracias.